Que tema el cigarrillo, pero cuando el cigarrillo forma parte de un embarazo hay que tener en cuenta realmente qué le hace al feto, qué le hace a ese bebé que está por venir. Por eso te invito a escucharlo al pediatra Sergio Sniec que nos va a decir que esto no es un capricho porque si se sabe cuáles son las consecuencias para ese bebé que estás esperando con tanto amor. Si vos fumás y te enterás que estás embarazada, el consejo es que dejes de fumar. No es un capricho mío. Por un lado esto puede traer algunas alteraciones en el bebé. Por ejemplo bajo peso, principalmente bajo peso al nacer porque esto hace que la placenta se envejezca mucho más pronto. Bajo peso al nacer, prematurez, retardo de crecimiento intrauterino, pero también trae algunas consecuencias luego del nacimiento. Está probado que el bebé cuya mamá fumó en el embarazo tiene más riesgo de tener bronquiolitis, por ejemplo. ¿Qué pasa si el papá fumó? Bueno, exactamente lo mismo porque la mamá si no fuma y el papá sí, la mamá va a estar como fumadora pasiva y esto puede tener también algunos inconvenientes. Si después de nacer ambos fuman o alguno de los dos fuman, está probado que el bebé tiene mayor riesgo de tener bronquiolitis, por ejemplo, pero también se está empezando a asociar el riesgo de padres fumadores con mal desempeño escolar. Entonces te invito a que no fumes porque por otro lado el bebé cuyos padres fuman y el niño cuyos padres fuman y toma ese ejemplo probablemente también sea un fumador de adulto. Es una invitación, una sugerencia. El cigarrillo déjalo de lado. El cigarrillo de diálogo